hey qué tal parceros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo que lo han pedido un montón la verdad si ustedes se fijan en todos los comentarios que hemos hecho de esta arizona 200 la mayoría publican que la comparemos con esta tt 200 bien sabes en un segmento igual tenemos costos diferentes tenemos accesorios diferentes tenemos muchas diferencias características entonces lo de hoy vamos a hacer una metodología hoy vine con el propietario de una motocicleta y yo como propietario de esta otra moto la idea es que como usuarios finales tenemos ya conocimientos de estas motos y sabemos cuánto consumen cuánto gastan su velocidad crucero un montón de detalles entonces que es en el vídeo que va a estar brutal en el vídeo Gracias por ver el video. 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 ¿30, 35? Estamos hablando de una capacidad de tanque de cuánto? 3.5 galones más o menos. ¿Qué te está durando? Tenemos dos carburadores iguales. Tenemos PZ30 en TDS y PZ30 en Arizona. Entonces, en el primer punto, yo digo que están muy parejas. Lo que hace la diferencia es el tamaño del tanque para que tengan muy presentes a la hora de comprar estas motos. Bueno, parceros, como segundo punto, tenemos un tema muy importante que muchos están pendientes de él. Tenemos el tema de la estética de las motocicletas. Acá tenemos ambas, ambas modelos 2023 y modelos 2024. Les cuento. En su frente tenemos una cúpula pequeña, acá la vemos, a diferencia de una cúpula mucho más grande. Pues la verdad, en este punto me iría yo más por este lado, aunque ustedes conocen que esta hay una versión rally, que le hicieron una cúpula un poco más grande y más alta. Tenemos acá en el frente una característica muy importante, el tema de la iluminación. En la iluminación de la TTDS viene con bombillo halógeno, a diferencia de la Arizona que ya viene con una franja LED. La verdad, pues por modelo diría yo que avanzó más la tecnología y pudieron incluir LED a diferencia de esta. Entonces, por este lado también me iría yo por este tipo de iluminación. Parceros, en temas de altura, yo mido 1.80 y llego con los pies abajo. La verdad, sí la siento un poco más alta, a diferencia de la Arizona. Ya me voy a montar en esa para que ustedes vean, sino que tenemos una diferencia muy grande. Tenemos el tema del sillín. Este sillín, vemos que se puede decir que es más bien plano, obviamente tiene su curvita porque no es una moto de motocross. Pero acá tenemos un sillín plano, a diferencia de la Arizona que ya les voy a mostrar, tiene su bajada de doble nivel. Entonces, por eso yo diría que de pronto me siento un poco más alta en esta motocicleta, a diferencia de la Arizona. Vamos a la Arizona, les muestro cómo me cae de altura. Bueno, tenemos por acá en altura. Vean que se siente más, me dobla mucho más la rodilla, pero yo digo que es por el tema del sillín. Vemos acá, ya les voy a mostrar, que tenemos un doble nivel. Vean acá. Este está, sillín de pasajero. En cuanto a comodidad, hablé con Juan y me contó pues que la moto, digamoslo, es cómoda. La TTDS, porque es muy similar a como cuando andábamos en la MRX 150, que era su sillín plano. Entonces, uno como que se adapta bien. En cambio, al tener esta curva así, se hace ver al ojo que es cómoda. Pero la verdad es bastante rígido. En futuro, pues pensamos cambiarle esto por un hidrogelo. Yo no sé, algo diferente para poder andar cómodos. Bueno, parceros, otro punto muy importante que me gusta mucho resaltar. Y saben que en video les he dicho que es demasiado importante para nuestra seguridad. Porque ustedes bien saben que en la noche, un buen stop, una buena iluminación. Sí o sí tenerla nos puede salvar la vida. Por este lado, tenemos acá un stop, la verdad, bastante pequeño. Acá vemos que este sí es LED, a diferencia del frente, que es halógeno. Entonces, miren acá, el freno. Ahí está, pues la verdad, ilumina muy poco, es muy pequeñito. La verdad, es muy pequeñito. Sería muy genial que fuera más grande, que abarcara más acá. Y acá aún así me quedo con esto. Tenemos la cola, que la verdad, en cuanto a vibraciones. Hablando con Juan, me entero de que la cola, pues es también más bien regular. Así tipo Mere X 150. Que eso vamos trochando y empieza a sonar, ¿sí o qué? Empieza a sonar bastante. Entonces, por ese lado, punto negativo, pues a mi gusto. Comparándola con Arizona que vamos, les muestro. Bueno, por acá estamos en Arizona. Y vemos que este stop también es LED. Tiene una figura como una H. Es muy bonita, la verdad. Si lo aprieto, ilumina la parte de encima, acá. Como lo pueden evidenciar ahí. Y en cuanto a su cola, la verdad, esta pieza es completa. Pues me imagino que para un repuesto valgo de ser más costoso que la de la TTDS. Pero al ser completa, se evitan esas vibraciones. Entonces, por este otro lado, punto positivo para la Arizona 200. Bueno, partidos, otro tema muy importante. Vamos a hablar acá con Juan de los accesorios que trae originalmente de fábrica. Contame, Juan, ¿qué accesorios trajo la moto? Bueno, cuando yo compré la moto, me vino con los cortavientos, me vino con las defensas, me vino con la base para el maletero. Bueno, yo diría que son los únicos accesorios. Ok. Y otro punto muy importante. Bueno, a Juan le vino con llantas Metzeler Sahara Enduro 3. ¿Sí o qué? Correcto. Pero ahora, Juan me comenta que ahora está midiendo con llantas, con llantas Control. Entonces, por ese lado, pues, digamos que es una marca relativamente buena, pues, para el presupuesto. ¿Sí o qué? Y ya vamos a comparar estos accesorios que trae con la Arizona y sus llantas. Bueno, parceros, en accesorios de la Arizona encontramos que vienen sus cortavientos, pero estos son totalmente plásticos de pasta. Hasta no trae base metálica como en la TTDS. Entonces, por ese lado, en estética se ven muy bonitos, pero para su uso y protección, protege más, pues, estos. Para una caída como tal. Además de eso, trae su cúpula original de fábrica. Trae una pechera que es plástica. Pues, la verdad, no le veo mucho uso, que funcione muy bien para proteger el cárter como se debe. Trae sus sliders de fábrica. La verdad, pues, un punto muy positivo ahí para la moto. Y ya. No tenemos, pues, como otros accesorios. Ya lo que ustedes están viendo, además, recuerden que en el canal hay un video de accesorios de esta moto para que vayan a verlos. Bueno, parceros, otro tema muy importante. Tenemos un tema de frenos a una diferencia muy grande. Acá tenemos frenos convencionales como tal. Buenos días. Y además de eso, tenemos frenos por este lado, frenos CBS. Frenos que son combinados, como le dicen, que si opciona son frenos, se opcionan los dos. En cambio, en este son frenos convencionales que, pues, está su separado, delante, adelante, atrás, atrás, normal. Por ese lado, punto positivo para la Arizona. Por eso diría yo, pues, que obviamente esta vale más que esta por tantas prestaciones que tiene diferentes. Es que, en sí, las motocicletas tienen muchas diferencias. Muchos las comparan, muchos dicen que por el motor, muchos dicen que por la economía, que por estética, que por servicio post-venta, que un montón de cosas. Eso es lo que queremos solucionar aquí para todos ustedes, para que tomen la mejor decisión si quieren comprar esta moto o esta moto. Bueno, Juancho, un punto importante. ¿Qué no te gusta de esta moto? Bueno, inicialmente cuando la compré, los primeros kilómetros de entrada no me gustó la caja. Cuando uno la está desplazando es suave, pero vos llegas a un semáforo y vas a buscarla en esta, es imposible. Entonces tenés que, o revolucionarla un poquito para que le entre, cosa que a veces no pasa, antes toca apagarla y ponerla en el tribo y volverla a prender. Eso fue lo primero. Lo segundo, que fue más o menos después de los, no sé, 100 kilómetros, 200, las pasillas de frenos delanteras, yo frenaba y chillaba. O sea, hacían un ruido incómodo. Entonces, pues yo, no sé, me puse como a investigar en foros de esta moto y como que normal en todas las acatejas. Lo he escuchado a las de normal, no esta, sino la normal, algunas en el KD. Entonces las pasillas, cambias. Eso es lo segundo. Lo tercero, el tema del calor. Esta partecita sí es incómoda, pues realmente uno mucho tiempo en el tráfico siente calor, pero uno termina acostumbrándose mucho. Pues se acostumbra y normal. Tercero, lo cuarto, el tema de la pintura. Mira esta parte de acá. Ah, bueno, la tapa, el tema de que yo saco la tapa y no queda ahí, sino que queda en la mano mía, eso me pareció pésimo. Y a raíz de eso, esta parte de acá se me ha despintado pues como mucho. ¿Qué más podría hacer? El tema de la cadena. La cadena original, pero es la cadena. Es la cadena en sí. Es la cadena, se extensiona demasiado. Eso es algo que es muy aburrido porque es cada 100, 50 kilómetros, tensiones, tensiones, entonces lo directo es cambiar cadena con la que le tengo miedo y súper bien. Bueno, ¿y qué opinas del punto más importante que los usuarios de esta moto dicen del medidor de gasolina? ¿Qué opinas de eso? Ah, eso es otra cosa. A mí, lo de la gasolina y las revoluciones no tienen. Ah, ok. No trae revoluciones ni medidor de gasolina. Tiene el testigo de la reserva, pero pues, o sea, uno con el tiempo le aprende a medir el consumo y no sabe cuándo hay que, cuándo la pedir reserva. Pero, pues uno sabe que es una moto barata, pero yo creo que no les cueste nada ponérselo ahí. Sí, eso sí son las cosas que no me han gustado de la moto porque de resto, pues uno sabe que es una moto muy rápida, pero no, o sea, para lo que es la moto en sí es muy bueno. Ok. Bueno, esos son los punticos para que ustedes tengan presentes de un usuario que ya lo ha usado por más, mentiras, por 10,000 kilómetros, un poquito más, para que ustedes tengan muy presente sobre esta moto. Ya les voy a contar mi experiencia con la Arizona en solo 1,000 kilómetros. Pues, obviamente, es una diferencia porque, bien saben, esta moto es nueva. Bueno, parceros, ¿qué es lo malo de esta moto? Pues ya muchos lo vieron en videos anteriores, pero bueno, para que lo tengan muy presente en este video. Bien saben, de fábrica como tal, el cable de clutch viene metido por un sitio que no es y abajo se quema con la curva o se machuca. Con la defensa. Ese es el primer punto. Segundo punto, el tema del trip. Acá comparando con esa, vemos que el trip acá no sirve para nada, ¿cierto? Ese es el segundo muy importante. Tercero, el tema del calor. Ya ustedes saben que el calor siempre es bastante en la pierna, pero como dice Juan, uno se aprende a acostumbrar a esto. Lo mismo pasaba en la Damera X150. Uno se acostumbra y ya está. Uno vive con lo que tiene, porque si usted compró esto es porque a usted le gusta, ¿sí o qué? Otro puntico que tenemos, el tema de las válvulas. Ustedes saben que estas válvulas se ajustan muy fácil, empieza a sonar mucho después de 50, 60 kilómetros de andarla. Se deja descansar y vuelve hasta normal. Entonces, ese es otro temita, pues que la verdad, pues maluco. Pero en sí, todo ha salido muy bien. Todo ha estado muy chévere. La moto ha sido excelente. Su velocidad crucero. Un montón de detalles que ustedes van a encontrar ahí en el canal. Entonces, conociendo las falencias de la TTDS y la de Meredex Arizona 200, yo por estética, por su velocidad, por la capacidad del tanque, por su tablero en sí, pues yo me quedaría con esta, por todas estas prestaciones. A diferencia de la TTDS, que tiene muchas contra, contra esta. Pero ya vamos a hablar de su precio para que ustedes digan si sí vale la pena o no. Cuacho, bueno, un punto muy importante. Tenemos precios, sin papeles obviamente. Correcto. 8,990 a la fecha. 11,490 a la fecha. Para usted, ¿cuál de estas dos motos le gusta más y por qué? Bueno, a mí obviamente me gusta más la moto mía, porque por eso la tengo, pero si lo pusiéramos en un paradero diferente, pues sacando el amor que tengo por ella. Si yo buscara una moto económica, a mí realmente me parece que esta moto, por lo que vale, viene bien equipada. O bueno, cuando yo la compré, pues con todo lo que me vino, comprando con las del mercado, estaba muy asequible, pues. Sí. Pero realmente esa moto tiene mucha diferencia con esta, muchísimas cosas. Entonces, si en este momento buscar una moto económica, para el doble propósito, que me permitiera viajar, yo creo que esta moto sería una muy buena opción por encima de esta. Bueno, pues esto es publicidad, no política paga, la verdad. Aquí no nos están pagando por nada, simplemente estamos haciendo un video para que ustedes tomen conciencia de la motocicleta que quieren tener. Tenemos una diferencia casi de 3 millones de pesos. Una diferencia donde se refleja una capacidad de tanque, unos frenos CBS, una función todo LED. Tenemos pocas diferencias. No son muchas diferencias. Esta moto es muy buena realmente, la moto es muy buena. Yo diría que la mayor virtud de esta moto es el motor. Este motor es, o sea, esto es indestructible realmente. Yo en esta moto he viajado, en mis tiempos libres hago pick-up, es una moto que he montado personas de mucho peso y la moto nunca me ha dejado tirado. El consumo es muy bueno, los repuestos son muy baratos, le consigue muy fácil hacer algunas cosas. Pero si uno quiere una moto con un poquitico más de feeling, más de cositas, eso. O sea, ya es ver cómo está el bolsillo y qué es lo que quiere uno y ya comprarlo. Bueno, parceros, este es el comentario de Juan, un propietario de esta moto. Entonces, dejen ustedes ahí en los comentarios cuál prefieren. Obviamente, por costo-beneficio. TTS 200, MRX Arizona 200. Hablando un poquito del servicio post-venta, ¿cómo te ha ido con las garantías de esta moto? ¿Cómo te fue? Bueno, yo la llevé a la primera revisión a KT y, pues, obviamente no lo reciben bien. Pero me la entregaron muy sucia, pues, se veía, pues, en las partes, en los marcones de aceite. La primera revisión, la mano dura gratis en esta moto. Y fue menos de 50 mil pesos el aceite y lo que se le hizo. Después de eso, nunca la volví a llevar. Ya, yo ya la llevo, pues, al mecánico de confianza mío. Ah, ok. Pero he escuchado, pues, he escuchado en los comentarios que no es, a ver, no es ni malo, malo, pero tampoco es que uno diga el servicio este ya, pues, aquí me quedo, vengo y me tomo un tinto acá, ¿no? Ok, porque ahí estamos hablando básicamente de lo mismo. El servicio post-venta de Victory, saben que también es ni bueno, bueno, ni malo, malo. Está ahí en la mitad. Por ejemplo, el cable de clutch, adivinen, se me demora 12 días para traer un simple cable. Entonces, por ese lado, para que también vean que servicio post-venta de las dos motocicletas es la misma valla. Acá T y Victory tienen el mismo servicio post-venta, ¿listo? Bueno, parceros, un punto muy importante que van a decir, no, pero es que compara eso también. Vamos a comparar los tacómetros. Venga, pues, vean acá el tacómetro de la TT DS200. Tenemos marcha en la que va la motocicleta, en este caso está ahí en primera. La velocidad como tal en el momento. Tenemos un trip. Adivinen, este trip no se reinicia. Si yo cambio acá, tenemos un odómetro como tal final de la moto, o sea, el kilometraje total. Entonces, tenemos trip y odómetro. Y ya indicadores como tal. Acá nos muestra cuando ya la moto está en reserva, pero no muestra ni revoluciones, ni medidor de gasolina. Entonces, por ese lado, mal, pero por el lado del trip, bien. Y además de eso, tenemos por acá un puerto USB. ¿Listo? Bueno, parceros, y pillen, pues, el tacómetro de la Arizona. Bueno, tenemos en esta como tal el total de kilómetros, la velocidad, el cuenta revoluciones, medidor de gasolina, marcha, un trip. Un trip que no funciona para nada, es momentáneo, simplemente para lo que lo usaste y al rato se reinicia cuando apaga la motocicleta. Entonces, por ese lado, bailas. Acá encontramos un puerto USB totalmente vinculado a la moto y dos puertos USB por este otro lado. Bueno, parceros, llegamos por acá al final del video. Un saludo especial y agradecerle a Juancho, la verdad. Gracias por su tiempo, por el espacio para poder mostrarle a la gente la experiencia de estas dos motocicletas para que sepan tomar decisiones. Entonces, dejen ahí en los comentarios usted qué opina de estas dos motos, por cuál sería usted. Si usted es propietario de estas, si le gustaría cambiar a esta. Qué bueno saber esos detalles. Bueno, parceros, recuerden suscribirse, dejar su me gusta, comentar. La verdad, nos apoyan mucho. Ya tenemos esa meta de los 10.000, Juancho. Le cuento que vamos por esos 10.000. Usted es uno más que se suma. Yo sé que vamos pronto por ese montón de seguidores que vienen cosas muy chéveres. Para que se anote que los 10.000 vamos a hacer una rodada muy chévere. De una, de una. Para que caigan, porque la verdad, pues, estamos con todo. Bueno, parceros, nos vemos en una nueva aventura y chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!